Principios antropométricos y biomecánicos Tener en cuenta siempre las dimensiones estáticas y dinámicas y recordar que varían de una persona a otra. La edad, el sexo, la raza y el nivel social influyen en las medidas antropométricas. Evitan cualquier posición inclinada o anormal del cuerpo que pongan atención ciertos músculos o que moleste la circulación de la sangre. Considerar los límites normales de trabajo para los miembros superiores e inferiores, extendidos y flexionados de una persona con dimensiones que estén incluidas entre el percentil 5 y 95. Bueno, entonces acuérdense que teníamos unas posturas estáticas y otras dinámicas en movimiento. Entonces eso es lo que tenemos que ver. La edad, sexo, raza es con la tabla que hicieron ustedes de las medidas podemos completar este primer punto. Etelmari, dime. Profe, no sé si soy yo o cómo, pero creo que estos apuntes yo no los había dado o si no mal recuerdo la clase pasada. Ah, sí. Ok, ¿me puedes decir hasta dónde? Me parece que no, profesor. ¿No? No, profe, yo no recuerdo eso. Ok, bueno, entonces vamos a repasar. Creo que sí, profe, ya los encontré. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos? Ah, creo que llegamos hasta... Ah, íbamos a empezar a hacer la estación de trabajo. Sí, pero, ¿cómo se llama? Todavía falta actividades. Hasta, ¿puedes presentarme tu apunte hasta dónde llega Etelmari? Ah, sí, claro. Si me permite tantito, por favor. Ajá. No sé si ya puedan ver mi pantalla. A ver, apenas se está presentando. De hecho, hasta aquí me quedé, ya lo demás son, bueno, y son sojas, pero son de... ¿Cómo se llama? Ah, ok. Entonces, hasta acá nos quedamos, mire. Ah, ok, sí, sí, sí. Bien, nos quedamos hasta aquí. Ajá, de hecho, estábamos preguntando de cómo lo íbamos a hacer porque nos estaba diciendo de... De cómo se llama, del video, bueno, de la actividad que tenemos que entregarle del video y hasta ahí se quedó, ya no hicimos más. Ah, ok. Eh, sin embargo, a ver, déjame ver, sí, ya. Ya, nada más avanzamos, ok, avanzamos ahí. Ah, limpieza, orden, sí, vamos a tener que ver esto, de repaso, puestos. Ok. Sí. Muy bien. Ya. Bueno, entonces ya nada más para, este... ¿Cómo se llama? Recapitular, gracias, este, Tenmari. Eh, recapitulando. Toda la pantalla. Compartir. Este, las fases de un puesto de trabajo, pues son estas, la postura de trabajo, planos, zona, este, de alcance de los miembros superiores, ajuste correcto, eh, optimización de la disposición de los medios, planificación correcta, con ediciones de seguridad y campos visuales. Bueno, todo esto, nosotros lo vimos, lo reflejamos en, en una, este, efectivamente, en una, este, en un reporte que íbamos a realizar, fue del 14, aquí está. Sí, donde les pedíamos, este, la estación de trabajo, puesto, cierra, actividad, este, este es el reporte, ¿no? Entonces, vamos a anotarlo de una vez, porque esa va a ser la actividad uno, de la unidad 3.1, hacer el reporte. El reporte de una estación de trabajo, de trabajo, ok. Sí, entonces, el reporte ya está, ustedes, este, ya nada más lo tienen que completar, les vuelvo a mostrar el reporte, nombre de la estación de trabajo, puesto, en este, en este caso es puesto, cierra cinta. Cierra cinta, cierra cinta, actividad que se va a hacer, en este caso teníamos corte y actividad de mantenimiento, las posturas y demás. Sí, entonces, esto es lo que teníamos nosotros que realizar, ya hicimos uno y lo van a hacer con su estación de trabajo. Ahora, este, para completar lo que es una estación de trabajo, vamos a ver orden limpieza y puesto en el trabajo. Dime, este, Tenmari. Profe, usted quedó que nos iba a proporcionar esta información, creo que sí. Sí. Este, por favor, para que nos empecemos a guiar para hacer el reporte, por favor. Sí, les voy a hacer llegar la información y además les voy a hacer una, les voy a hacer una, este, una presentación de cómo, o, bueno, un parámetro de cómo, este, van a presentar la estación de trabajo, ¿sí? Este, pero, a, a, al final de la, de la clase, bueno, al final de la presentación ya les voy a subir toda la información aquí en este, en Classroom, ¿sale? Sí, Tenmari. Sí. Daniela, ¿ibas a comentar algo? No, profe. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a, a, este, continuar. Este, Citlali, si me apoyas, por favor. Orden y limpieza. Se me escucha, profe, porque me está fallando en internet, eh. Sí, 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 te escuchamos. Ok. Orden y limpieza en el puesto de trabajo. En algunas ocasiones, mantener la zona de trabajo ordenada es bastante complejo, ya que el movimiento de materiales... Ay, perdón, perdón. Sí. Continúa. Ya que el movimiento de materiales y la generación de residuos son muy frecuentes, sin embargo, los problemas asociados a no tener la zona de trabajo con suficiente orden y limpieza también son importantes. Ok. O sea, no basta que nosotros, este, digamos, que debe de tener la zona de trabajo, nuestro puesto de trabajo, sino que también tenemos que facilitar el orden y la limpieza para evitar, este, ¿cómo se llama? Accidentes, ¿sí? Ok. Alejandra, por favor, si nos ayudas. No tengo muy bien internet. Problemas asociados por falta de orden y limpieza en el puesto de trabajo. Los obstáculos en el área de trabajo pueden causar resbalones o tropiezos. La falta de orden en el puesto de trabajo incrementa los riesgos ergonómicos. Las áreas desordenadas pueden impedir el uso de transportadores. Ok. Acuérdense que nosotros vamos a, este, lo veíamos en distribución de plantas, nosotros vamos a tener, este, uso de transportadores como un diablito que se ve, este, aquí, por ejemplo, aquí tenemos un diablito. Este, este, debemos evitar los desórdenes, entonces, este, para evitar, pues, ahorita más adelante vamos a ver los, este, accidentes de, del sistema músculo esquelético, que son tropezones, fracturas, de ese orden, ¿no? Entonces, este, este, eso es lo que nosotros debemos de evitar. Entonces, la limpieza, la limpieza y el orden siempre son importantes. Avanzamos. Planeación de un puesto de trabajo, este, Alejandra, Citali, Esmeralda, por favor. Planeación de un puesto de trabajo. Se debe hacer una planeación de movimientos y desplazamientos de acuerdo con las operaciones para realizar en un puesto de trabajo criterios para la planeación zona de trabajo, zona mínima, zona máxima, planos de trabajo, zona de visualización. Ok. Entonces, esto es para facilitar nuestro, nuestro reporte de nuestra zona de trabajo. Entonces, tenemos zona mínima, que es, este, va a ser el, la extensión, ahorita vamos a ver, del codo, o sea, pegado al cuerpo, y esa es la zona mínima. La zona máxima va a ser la extensión de nuestra mano, este, esa va a ser nuestra zona máxima. Los planos de trabajo, el frontal, el sagital, este, entre otros, ¿no? Y zonas de visualización, ok. Pasamos. Zonas de trabajo, este, Etelmari, si nos ayudas, por favor. A ver, espérame un momento. Etelmari. Sí, Inge, este, dice, zonas de trabajo, son aquellos espacios imaginarios que emplea el trabajador para desempeñar su labor. Generalmente en estas zonas se opera sin necesidad de realizar desplazamientos. Entonces, podemos clasificarlos o dividirlas en zonas claramente diferenciadas. Uno, zona mínima. Dos, zona máxima. Ok, vamos a ver. Entonces, es en donde el trabajador no tiene que desplazarse, ¿sí? Entonces, la zona de trabajo es aquella donde el trabajador no se desplaza. Y se divide en zona mínima y zona máxima. Zona mínima. Este, Gael. Gael, si puedes, este, leer. Sí, voy, profe. Ok. Este, la zona mínima es la que comprende el movimiento imaginario que realiza el trabajador con los brazos flexionados y pegados al tronco, con centro de rotación en el codo y distancia del codo a la punta de los dedos. En esta zona se manejan todos aquellos elementos, controles, palancas, herramientas, teclados, etcétera, que son de uso permanente. Es lo que les decía, entonces es el codo, este, pegado, no, o sea, no pegado, sino va junto con, no se desplaza de su posición que es pegada junto al torso, junto al tronco, y de ahí ya vas girando tú la mano, pero sin despegarla del tronco. Esto es porque esa es la posición natural del codo, ¿sí? Entonces, esa es la zona mínima. Y la zona máxima, este, Gael, Astiel, por favor, a ver, un momento. Sí, Astiel, por favor. Si puedes, Astiel, o Jonathan. Si quieres, leo yo, pues. Adelante. Sí, entonces, este, cuando extendemos el brazo, es lo que nosotros vamos a conocer como la zona máxima. Ejemplos lo tenemos aquí, tenemos en la primera, donde tenemos, este, para mujeres y para hombres. Entonces, la zona mínima, vean cómo es esta, este, donde está el codo, y si estamos viendo la mano muy cerca del, de la persona. Y la zona máxima, vamos a tener a la persona, extendida con la mano, y vean cómo el círculo creció. Entonces, esto es una muestra de la zona mínima y zona máxima. Planos de trabajo, este, continuamos. Liam, por favor. Bueno, creo que Liam, entonces. De acuerdo con el tipo de actividad que se está realizando, se deben ubicar las, se deben ubicar las alturas superficiales de trabajo. Ajá, entonces, este, la más cómoda es la de trabajo de precisión, más bien, el trabajo de precisión es cuando nosotros tenemos el plano de trabajo a la altura de los codos. Entonces, si ya es un trabajo ligero, entonces, este, tenemos 90, 95 centímetros, entre 85 y 95 centímetros. Y para trabajo pesado, este, ya es de 75 a, o de 90 a 85 centímetros, ¿sí? Bueno, tenemos para hombre y para mujer, ¿sí? Entonces, eso es una propuesta para los planos de trabajo. Zonas de visualización, este, Liam, Luisa, por favor. Sí, profe. Ah, perdón. Zonas de visualización. Según el tipo de actividad y el uso de ciertos dispositivos o señales visuales, se pueden diferenciar claramente cuatro zonas. Es la óptima, la buena, la aceptable y la condicional, ¿sí? Y nosotros vamos a ver, en este dibujo, que también el ojo tiene una cierta visualización que son 40 grados, ¿sí? Posición horizontal, es cuando estás a la altura del ojo. Posición de reposo visual, estás a, a, este, de 0 a 40 grados. Trabajo, este, sentado, o sea, de lectura, es la C, a 25 grados. Y trabajo, trabajo, trabajo sentado, pero sin leer, es la D, que son los 40 grados, ¿sí? El campo visual también, este, tú puedes ver a 30 grados, ¿sí? O sea, sin que te muevas, sin que muevas tu cabeza, puedes tener una visión de 30 grados. Entonces, este, también tener en cuenta eso para, este, el alcance de las herramientas, este, el objeto que tú estés moviendo o viendo que vas a estar, este, revisando, debe de estar entre esos, entre esos ángulos. También tenemos el plano sagital, tenemos inclinación de los planos, 25 grados es hacia arriba, es aceptable. Bueno, a 30, a 30 grados. Y, este, también es aceptable de 25 grados, ¿sí? Entonces, esa, esa visión también la tenemos que estar revisando. Bueno, es una propuesta para cuando ustedes estén realizando su estación de trabajo, tengan en cuenta esos ángulos, donde sí puede ver su operario. Y, en forma horizontal, decíamos ya, este, 30 grados, pero bueno, bueno, son 25 grados, ¿sí? A la izquierda o derecha son 25 grados. Y, si agregas otros 25 grados, es aceptable. Sin embargo, ya después de esos grados, tu visibilidad ya es afectada, ya no es buena, ¿sí? Entonces, tenemos unos 100 grados, más o menos, de izquierda a derecha, de visión, ¿sí? Este, donde siempre sí vas a ver, es entre los 50 grados, ¿sí? Ok. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Todas estas son consideraciones para hacer su estación de trabajo, ¿eh? Ok. Tipologías de los puestos de trabajo. Luisa, Omar, por favor. Voy. Ajá. Por la diversidad de trabajos que existen, definir tipologías de puestos es una teoría complicada. Sin embargo, a modo general, se puede hacer una agrupación de trabajos que presenten características similares. Se habla de tres tipos de estación de trabajo. Puestos de control mecánico, puestos de gestión administrativa, y puestos de construcción de vehículos. Vamos a continuar. Voy a cerrar un momento. Ah, bueno, ya. Sí. Entonces, tenemos tres puestos de control mecánico, generalmente para todos los operarios de la industria, los que están en línea y demás. Puestos de gestión administrativa, obviamente para los que están en oficina. Y tenemos para los que están manipulando algún vehículo, como los notacargas y demás, ¿sí? Entonces, pero esto es simplemente una generalización. Puede haber, podemos nosotros dividirlo más. Simplemente esto es una propuesta, ¿sí? Puestos de control mecánico. Randy. Perdón. Ajá. Bueno, entonces, esto es lo que tienen ustedes que hacer, sobre todo para indicar dónde va a estar la persona que va a estar trabajando en su puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, altura de las superficies, ya veíamos si va a utilizar un asiento, cuál es la altura de ese asiento, los ángulos de visualización y alcance mínimos, que bueno, también ustedes lo tienen, ¿sí? Entonces, ya lo hicieron en una tabla. Ok. Continuamos y regresamos con Ana Isabel. A ver, un momento, permítanme. Nos fue Alejandra. Ana Isabel, por favor. Voy, profe. Sí. Bueno, aquí, pues ya nada más hay que complementarlo con el ángulo de visión. Son muy similares, pero aquí también cabe destacar la ajustabilidad del asiento, ¿sí? Entonces, vean cómo muchas de las sillas responden a este ajuste, ¿sí? Y el último, puesto de conducción, Ernesto Javier, si me apoyas, por favor. Sí, no, es que me cargue. Dice, puesto de conducción de vehículo, consideraciones dimensionales, diseño de silletería con concepto de ajustabilidad, diámetro de agarres para timón y controles, dimensión de pedales, ángulos de visualización. Ok, entonces, para vehículos, entonces, es necesario que sea ajustable para la silla, que sea ajustable el asiento. Hay que considerar cuál es el mejor ángulo de agarre para el timón o el volante, ¿sí? Los controles como las luces, cambio de, ¿cómo se llama? La palanca para los cambios, para los cambios, entre otros, ¿sí? El manejo de los pedales, ahora es indispensable los pies, tener, y los ángulos de visualización, que son muy indispensables, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos para estar nosotros diseñando nuestros puestos, nuestra estación de trabajo, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí para cambiar a otro tema? ¿No? Ok, entonces, el sistema musculoesquelético, este, obviamente es todo el sistema que nos soporta, ¿sí? Vamos a entrar, Esmeralda, por favor. Si me escuchas, Esmeralda. Sistema musculoesquelético, componentes del sistema musculoesquelético y las distintas patologías que los pueden afectar. Sí se puede leer ahí, este, La La, este, diapositiva Bueno. De mi parte, sí, profe. Ah, ok, muy bien. Entonces, los desórdenes musculoesqueléticos son las diferentes facturas, accidentes que podemos tener, ¿sí? Los elementos de este sistema son los huesos, ligamentos, articulaciones, músculos, tendones, vasos sanguíneos y nervios. Bueno, ya a través de las funciones de cada uno, por ejemplo, los huesos confieren la estructura corporal y nos permiten el funcionamiento, el movimiento. Los ligamentos, los ligamentos mantienen unidos los huesos, ah, y los huesos también dan soporte a los músculos, ¿no? Las articulaciones nos permiten el movimiento, los músculos dan la fuerza al movimiento para que podamos realizar o sujetar cosas. Los tendones, los tendones, los huesos, los tendones, los huesos, los tendones y ligamentos casi tienen la misma, este, función. Los vasos sanguíneos oxigenan todos nuestros tejidos y, bueno, también los alimentan, ¿no? A los músculos y los nervios son los que controlan, este, bueno, permiten el control al cerebro de los músculos, ¿sí? ¿Qué podemos tener en los huesos? Fracturas y osteoartritis, ¿sí? Esta es una enfermedad. De los ligamentos, distensiones, desgarres, torceduras y hernia discal, ¿sí? En articulaciones, artritis, artrosis y luxaciones, ¿sí? En los músculos, distensiones, desgarres y fatiga muscular. Bueno, en los tendones, este, muy, eh, muy similar a los ligamentos, generalmente se rompen los tendones. Los vasos sanguíneos, várices, hemorroides, dedos blancos, o sea, que no te llegue circulación. Y de los nervios, dolor, entumecimiento y atrofia muscular. Eso es lo que vamos a tener en cada uno, eh, son las principales, este, lesiones que podemos sufrir. Entonces, es importante que nosotros las sepamos para evitarlas, ¿sí? Continuamos. Este, Etelmari, por favor, ¿quién fue el último que leyó? Sí, Etelmari, continuamos. Sí, claro. Dice, muchos DME pueden ocurrir a consecuencia de un accidente en cuyo caso se habla de la secuela del accidente. Sí, el accidente puede ser de naturaleza común o ocupacional, y tres, en cualquier caso de actividad laboral puede agravar el DME y convertir el accidente común en una enfermedad profesional. Sí, ok, el DME es esto, este, desórdenes musculoesqueléticos, acuérdense, son todos estos, las lesiones, esos son los desórdenes musculoesqueléticos o DME, DME, ajá. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar diseñando una buena estación de trabajo. Etelmari, Astiel, ¿ya puedes comunicarte? Ok, Liam, si nos ayudas. ¿Liam, sí? Creo que no. ¿Luisa? Claro, lo más frecuente, sin embargo, es la naturaleza acumulativa de la DME. La imagen a continuación muestra cómo un DME sencillo se va agravando en el tiempo cuando no se toman las medidas correctivas adecuadas. Sí, o sea, fatigar a las personas un día, pues, se recupera fácilmente, pero si esto ya es crónico, o sea, se está repitiendo constantemente, pues, de una fatiga de cansancio, malestar muscular, que simplemente un descanso puede ocasionar problemas de postura y movimiento. Esto es cuando empezamos a sentir fatiga en nuestros músculos, que sentimos que no podemos moverlos. Y, bueno, va aumentando la enfermedad, bueno, va aumentando el dolor a tal grado que ya produce enfermedad, dolor, malestar, algunas dificultades en la actividad y dificultad en la actividad normales. Cuando ya pasamos de esa dificultad empezamos a tener lesiones, como por ejemplo desgarres, atrofias en el músculo, hasta que llegamos a la incapacidad. Y todo esto, pues, tiene un costo que va subiendo y que este costo, en el mejor de los casos, lo va a pagar la empresa y en el peor de los casos se le carga al operario. Entonces nosotros debemos de evitar estas deformaciones para que no lleguemos a estos niveles, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades con riesgo ergonómico más comunes? Vamos a poner algunas. Este... Elmari Astiel, creo que... Si estás... Si puedes leer Astiel. Liam. Luisa. Actividades con riesgo ergonómico. Algunas actividades o condiciones de trabajo pueden ser causan... Pueden estar causando o agravando los DME. 1. Ejercer una fuerza excesiva. 2. Repetición excesiva de movimientos que pueden irritar los tendones y aumentar la presión sobre los nervios. 3. Posturas forzadas o posiciones no admitidas que sobrepasan los límites físicos. 4. Se pueden comprimir, irritar los nervios y los tendones. Bueno, entonces este es algo de fuerza excesiva. No tenemos que... Tenemos que evitar la repetición excesiva de movimientos que irriten. También posturas forzadas. Tenemos que evitarlo. Este... Luisa Omar. Omar, ¿estás ahí? Omar Franco. Yo, profe. Sí. Bueno, no lo oigo. Ah. Ya... ¿Ya me oyes Omar? Ya. Adelante. ¿Cuál a 4? 4 y 7. 4 a 7. Ah, ok. 4. Posturas estáticas o posiciones que un trabajador debe mantener durante largos periodos de tiempo. Puede restringir el flujo de sangre y dañar los músculos. 5. Movimientos bruscos, como el aumento de la velocidad o la aceleración a inclinar o voltear. Puede aumentar la cantidad de fuerza ejercida sobre el cuerpo. 6. Comprensión al agarrar los bordes afilados como mangos de herramientas. Se puede concentrar la fuerza en pequeñas áreas del cuerpo. Reducen el flujo sanguíneo, tendones y la transmisión nerviosa que resulta en daño a los tendones. 7. El tiempo ha recuperado insuficiente para la reparación, debido a las horas extraordinarias. Falta de descanso. Ok, entonces estas son las posturas estáticas. Por mucho tiempo deben de evitarse movimientos bruscos. Agarrar bordes afilados. Y hay que tener el suficiente descanso necesario. Podemos resumir de forma rápida. ¿Sí? La 8 y 12, Randy. Oh. Me hagas. ¿Sí? Ok. Bueno, veíamos entonces las temperaturas, ¿sí? Entonces hay que evitar esas temperaturas extremas de frío o calor. Levantar objetos pesados se debe de hacer adecuadamente con faja o con algún transportador. Las vibraciones, tanto ya sea para conducir o en el lugar de trabajo, ¿sí? Porque también nos causan enfermedades. Finalmente, Ana Isabel, si me ayudas, por favor. ¿Qué es la relación entre los factores de riesgo ergonómicos en el primer paso? Es esencial para corregir los peligros, proteger la salud de los trabajadores. El cuadro a continuación puede ayudarte a entender la relación entre los factores del trabajo y las DME. Ok, bueno. Entonces tenemos una tabla que nos indica, por ejemplo, en la espalda, manipulación. ¿Dónde va a tener el riesgo al manipular cargas? No sé si han oído que a veces dicen, cargaste algo pesado y te duele la espalda, ¿no? Entonces, posición mantenida y las lesiones es hernia discal, posición mantenida, lumbargias, traslado de piezas torciéndose en una silla que no gira, siática, tronco haciendo hacia adelante, de pie o sentado, dolor muscular, protusión discal, distensión muscular, lesiones discales. Bueno, así se le llama, pero pues es el ya me duele la espalda, el siento un dolor a la altura de la columna, etc. Eso es lo que son los riesgos y lo que nos va a causar si nosotros no tenemos en consideración cada uno de nuestro, que nuestro lugar de trabajo sea adecuadamente diseñado, ¿sí? Cuello, flexión o extensión constante mirando el plano de trabajo. O sea, que muevas tu cuello más allá de, o que lo estés moviendo constantemente y no favorecemos nuestra visión, ¿no? Nuestros ángulos de visión. Entonces, este, en el cuello vamos a tener dolor, espalmas musculares y lesiones discales. En los hombros, trasladar, manipular cargas por encima de la cintura, tenditis. Brazos extendidos hacia adelante, en lo alto hacia los lados, periartritis. Y codos levantados hacia los lados, bursitis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos esta, sobre todo, el riesgo de trabajo, en ese sentido, por mucho tiempo, pues vamos a tener esos malestares. En el codo, trabajos repetitivos de rotación de manos o flexión, extensión de la muñeca, sujeción de objetos por un mango, ¿sí? Codo de tenis, o sea, el dolor. El dolor es dolor en el codo, ¿sí? Y en las manos, giro o flexión repetida de las muñecas, trabajo con las muñecas dobladas, presión manual y manipulación de cargas, nos trae síndrome del túnel carpiano, tenditis, entumecimiento y distensión, ¿sí? Entonces, esos son los riesgos que nosotros podemos, este, que se presentan y cuáles son las lesiones que están presentes a cada uno de estos. Bueno, era necesario, jóvenes, que nosotros viéramos estos, este, ¿qué sucede si nosotros nos diseñamos adecuadamente, si no tenemos en cuenta nuestros campos de visión, nuestros planos de trabajo, este, en las zonas de máxima, zona máxima mínima de trabajo, ¿sí? Porque todo eso podemos evitarlo con una buena, este, una buena, un buen diseño de nuestra zona de trabajo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, entonces nuestra actividad número uno es realizar el reporte de la estación de trabajo. Más bien, esa va a ser la dos, jóvenes. La dos va a ser el reporte de estación de trabajo. ¿No está en el carro? Sí, entonces el reporte, pues ya lo tienen. La actividad uno, ¿qué creen que va a ser? Bueno, unidad tres, actividad uno. Eso va a ser, este, el mapa de estación. Mapa conceptual de estación de trabajo, ¿sí? De estación de trabajo, ¿ok? Entonces, este, conceptos. La actividad tres, dos, va a ser el reporte de la estación de trabajo. Y la actividad tres, realizar una estación de trabajo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí, jóvenes? Señoritas, jóvenes, ¿preguntas? No, profe. No, entonces ya pueden hacer la estación de trabajo, ya van a entregar todo. Bueno, yo sé que sí van a tener muchas dudas. Ah, no entendimos, disculpe. Yo sé que sí van a tener muchas dudas. Y por eso es que, método de sistema de trabajo, unidad tres, este. Les voy a hacer esta presentación de una estación de trabajo. Lo hizo uno, alguno de sus, este, compañeros. Pero bueno, necesito que ustedes realicen esta actividad. Así van a hacer, van a presentar la estación de trabajo. Obviamente, esto es una presentación, pero va a ser muy similar. Este, bueno, mejorenla, ¿sí? Les presento entonces, jóvenes. ¿Se ve la, se ve, este, la presentación, jóvenes? Ok. Entonces, estructura. Bueno, esa es la... Aquí, aquí me tienen que poner ustedes su portada, ¿sí? Contenido. ¿Qué es la estación de trabajo? ¿Qué van a hacer? Etcétera. Bueno, puede mejorar, ¿no? Aspectos a tomar. Postura, dimensiones, iluminación, temperatura, humedad y ruido. ¿Sí? En este caso es para una mesa banco, que puede hacer también la sierra, ¿sí? Área de corte. Eso es lo que ellos tenían en mente. Área de corte. Esta área está dedicada. Bueno, describen, ¿no? Trazo, cepillado, trazo y corte. ¿Sí? Planta de producción. Bueno, ustedes, este, lo pueden poner. Elementos. Aquí viene. Elementos. Dimensión. ¿Qué área van a estar ocupando? ¿Sí? Elementos. Elementos. Altura, ancho y largo. ¿Sí? Área de alcance. Regulable para trabajos de precisión. ¿Sí? Dimensiones. Iluminación, temperatura, humedad. Ahí, ellos están diciendo primero las dimensiones. Luego la iluminación. ¿Sí? Ok. Esto ustedes ya lo tienen en sus primeros trabajos. Ya nada más bajarlo aquí. Hacerlo para una sola estación. La temperatura. ¿Cuál es la temperatura que van a tener? De la humedad. ¿Qué humedad van a estar trabajando? Y las condiciones de ruido. ¿Sí? Las condiciones ergonómicas, antropométricas y de movimiento. Descripción. Descripción. Bueno, aquí van a poner mucho de lo de este... De su reporte. Y bueno, esto ya es este... Es lo final. Bueno, esto puede ser una presentación de su estación de trabajo. Que ustedes tienen que hacer junto con el reporte. Y ya estaríamos en postura de realizar la estación de trabajo. Jóvenes, preguntas, señoritas, preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Hola, hola. ¿No? Ok, muy bien. Pues entonces, manos a la obra. Empiecen a trabajar. Yo voy a estar aquí subiendo la información de todos estos contenidos. También les voy a hacer llegar la presentación para que ustedes puedan realizar su tarea. ¿Algo más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, este... Acuérdense, a ver, les voy a este... De las tareas que ustedes han presentado... Este... De las medidas antropométricas. Tengo algunas observaciones, a ver... De lo que presentó... David... Métodos... Uf... Altura 1, 1... Ok, aquí... A esto le falta... Aquí abajo, este... Si está aquí alguien del equipo de David... Bueno, les falta... Este... Separarlo por mujeres y hombres... Y poner aquí abajo... Este... El promedio... ¿Sí? Porque esto lo van a entregar a integradora... Y entonces hay que revisarlo... Ok... Eso es de David... De Citlaly... ¿Hay alguien de Citlaly? Citlaly... Citlaly... Brenda... Daniela... Leonardo... Víctor... Adolfo... Miguel... De Citlaly... Igual... Mujeres y hombres aparte... Y el promedio está mal... ¿Sí? El promedio es este... Va aquí abajo... No acá... Por eso le sale... Esas discrepancias... Está... Está mal... El promedio es aquí abajo... Ok... Este... Citlaly... Jessica... Jessica... No se encuentra... ¿Verdad? Pero bueno... También para Jessica... Le faltan los promedios... Jessica... Jonathan... ¿Hay alguien del equipo de Jonathan? ¿A Jonathan? ¿A Jonathan? ¿O puede ser unos 52... No... Si es que sí está muy... Este... Tendrías que tener una tabla para hombres y otra para mujeres Jonathan... ¿Sí? El promedio está... Bueno... El promedio... El... El cálculo del promedio está bien... Ok... Jonathan... Jonathan... Brenda... Brenda ya lo vimos... Daniela... Daniela ya igual... ¿Verdad? Luisa... ¿De Luisa? Ajá... Medidas... El promedio está mal... El promedio debe de ser aquí abajo... Porque tienes... De estas... Cuando lo tomas aquí... Estás tomando... Pues tu altura... La altura de los ojos y de los hombros... Obviamente... Eso no es lo que se necesita... Ahora de los hombros... 1.3 metros... Es de mano a mano que lo tomaron... Ahí hay que checar esa medida... Este... Luisa... ¿Sí? ¿Sí estás? Sí... Ok... Y esa medida... Este... Hay que ver... 1.3... Es con manos extendidas... ¿No? 1.3... Y esta... Eso... Creo que es corto... 1.3 metros de ancho... Hay que ver de qué... ¿De dónde a dónde lo tomaron? Sí... Este... 1.0... Popilía... 1.3 metros de altura... Igual... Aquí hay... Algo raro... 1.3 metros de altura... Ah... Pero... ¿De dónde a dónde lo tomaron? Ok... De la altura de... De la... Cabeza al... Al piso... ¿Verdad? Hay que ver... Pero el promedio... Si es acá... Si es normal... Entonces hay que sacar su promedio acá abajo... De los ojos... Acá abajo... ¿Sí? Este... Luisa... Esta... Esta tabla hay que revisarla... Sí... Hay que... Este... Volverla... A... A este... A revisar... Este... Luisa... Este... Daniela... Sí... Sí... Daniela... ¿Sí estás aquí? Sí... Bueno... Este... Daniela... Estamos acá... Daniela... Creo que ya lo revisamos... ¿Verdad? Luisa... Liam... 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 ¿Está bien? Omar... Sí... Está bien... Aurora... Está bien... Liam... Esto está bien... Miguel Cázares... Ya está... Fernando... Cruz... Creo que también ya está... Etelmari... ¿Ya? ¿Verdad? Etelmari... Omar Franco... Ya... Diana... Creo que... Bueno... No... Aurora... Aurora ya... Julio... Daniel... Creo que ya todos... Alejandra... Alejandra... ¿Ya? No... ¿Verdad? Alejandra... Está con... Gael y demás... Les falta el promedio... Que aquí sí... Altura... Bueno... La altura debe de... Ahora sí lo tienen por filas... Entonces sí debe de estar al frente... Ah... Igual dividir hombres y mujeres... Aunque aquí... Aquí más o menos está bien... Sí... Pero... Bueno... La altura es... Este... Más o menos... Pero sí es... Dividir hombres y mujeres... Este... Alejandra... Y... Creo que ya todos... ¿Verdad? Ahí... Esmeralda... Ah... No... Sí... Ya... Esmeralda también... Ernesto... Astiel... Creo que ya todos... Entonces... Para mañana... Este... Estas tablas... Llévenlas... Porque las vamos a revisar... Y les voy a decir en dónde deben de corregir... ¿Sale? Este... También empiecen a trabajar... Y ahorita es lo que... Este... Van a estar ustedes haciendo... Trabajando en su... Este... En su proyecto... Ya para entregar... Sí jóvenes... ¿Alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta, duda? Jóvenes... Ya sé que es hora de comer... Pero... Ya... Ya... Ya terminamos, jóvenes... Ya lo que viene ahorita... Jonathan, dime... Es que, profe... La verdad... No sabría yo ni... ¿Qué se tiene que hacer? Voy llegando a mi casa... Ok... Mira, entonces... Este... Es que... Bueno... Primero el reporte de la semana pasada... Tienes que hacer un mapa mental... Aquí ya están las actividades... Déjame... Repasar... Mira... De todas... De todo este trabajo... Que les presenté... Ustedes tienen que hacer... La actividad número uno... Tienen que hacer... El mapa conceptual... El mapa conceptual... El mapa conceptual... De todos los conceptos... Que hemos estado viniendo... Este... Trabajando... ¿Sí? Ese es número uno... Número dos... El reporte de tu estación de trabajo... ¿Qué es lo que estuvimos haciendo la semana pasada? ¿Y qué es... Este... ¿Y qué es esto? El reporte de la semana pasada... Aquí está el reporte... ¿Sí? Reporte... Portada... Obviamente... Este... Nombre de la estación... Aquí está... Y ustedes deben de hacer... De la de ustedes... ¿Ok? Y luego... Van a presentar... Finalmente... Van a realizar... La estación de trabajo... Que ya vimos todos los factores... Conforme a... La presentación que yo les di... De esta presentación... ¿Sí? Este... ¿Quedó claro este... Julio? A ver... Jonathan, ¿verdad? Sí, profe... Bueno... Eso es lo que tienen que hacer... Y eso es lo que les voy a dejar ahorita... Este... Yo voy a estar aquí... Sé que muchos de ustedes están... Este... Por datos... Entonces se pueden desconectar... Yo voy a estar conectado... Por si ustedes tienen alguna duda... O... No... Mejor... Mejor aún... Este... En... El WhatsApp... Ahí vamos a estar... Si tienen alguna... Este... Duda... Pues ahí les... Les estaré... Este... ¿Cómo se llama? Les estaré... Eh... Les estaré... Contestando... ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, aclaración, jóvenes? Eh... ¿Podrán mandar la presentación, profe? La esa que... Me comentó ahorita... Sí... Voy a mandar... Este... Toda la información... Obviamente no igual porque... Este... Pero sí con todo el contenido... ¿Sí? Para que ustedes puedan hacer... Sus presentaciones... ¿Sí? Sí... Sí, profe... Ok... Entonces, jóvenes... Estoy en el WhatsApp... Este... Por cualquier duda... Liam, dime... Disculpe... ¿Esto cuándo se va a entregar? Bueno... ¿Todas las actividades cuándo se van a entregar? Ah... Es una buena pregunta... Este... Miren... Hasta el otro mes, profe... Sí... Ya... Ya casi terminamos... Ya es vacaciones... Este... Este... El mapa... Quiero que me lo entreguen antes de... Para... Para el... Para hacer todo... Regresando de... De vacaciones... Este... El día... Sin embargo... Por favor... Mañana me tienen que dar un avance de su mapa... O mañana también... Mañana... Este... Vamos a estar haciendo el mapa... Y... Este... Iniciando el reporte... Me tienen que... El reporte... Ya me tienen que dar un... Un avance del reporte... Me tienen que... Este... Y hacer la presentación... Este... De... Ya de su estación de trabajo... Jóvenes... ¿Sí? ¿Está... ¿Está claro este... Jóvenes? ¿Sí, profesor? Ok... Muy bien... Entonces... Pues si no hay más... Este... Por el momento... Pues... Eh... Si gustan... Se pueden desconectar... Empiecen a trabajar... Y... Este... Estamos aquí... Mañana nos vemos... En la universidad... ¿Sí? 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 Gracias.